Música Presenta el espacio forrajero Mixers Mainero, máxima eficiencia, los 365 días del año La línea más completa del mercado Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche Y ahora, el nuevo Mixer Vertical 2518 de 14 metros cúbicos Y el nuevo Mixer Horizontal 2961 de 16 metros cúbicos Hable hoy con su concesionario Mainero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Durante esta última semana hemos estado recibiendo muchas consultas Sobre momento de abrir el silo Que mirar, como hacer, cuando está listo Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en este y en el próximo espacio forrajero Es poder delinear una línea de conducta Para que nosotros podamos tener una llave Y de esa manera ir tomando decisiones acertadas de miras al futuro Porque en realidad la campaña no acaba de terminar La campaña acaba de empezar Porque la campaña empieza cuando terminamos de hacer nuestro silo Lo primero que tenemos que mirar O tener en cuenta al momento de decir ¿Cuándo vamos a abrir nuestro silo? Es si utilizamos inoculante o no Generalmente, y dependiendo de la dosis de inoculante Que vayamos a utilizar Nosotros vamos a poder abrir el silo En los próximos 10 días después de cerrado En el caso que haya sido un silo con alta dosis de inoculante Y en silo bolsa O a lo mejor en los próximos 30 días En el caso de que sea un silo aéreo O dependiendo del porcentaje de humedad Que hayamos tenido el momento de confeccionar ese silo El otro punto a tener en cuenta es la especie Nosotros en esta época estamos haciendo silo de maíz Estamos haciendo silo de sorgo Podemos haber hecho algún silo de alfalfa Podemos haber hecho un silo de soja Y en ese orden es en donde nosotros vamos a tener Mayor o menor oportunidad de abrir el silo anticipadamente Sabemos que el maíz generalmente es una de las especies que mejor fermenta Entonces en términos estándar digamos En 30 días lo podríamos estar abriendo Yo prefiero los silos de sorgo que generalmente tienen Un mayor contenido de humedad Esperarlo un poco más porque las fermentaciones son más lentas Tienden a ser acética Una fermentación acética 100% podría ser un silo de alfalfa Que no haya sido inoculado o inoculado a bajas dosis Y ni hablar cuando estamos hablando de un silo de soja Que además tiene una alta proporción de extracto etéreo Entonces en ese sentido tenemos para abrir de rápido a lento Digamos maíz sorgo alfalfa soja El otro punto a tener en cuenta es el porcentaje de humedad Esta campaña nos llevó desde un periodo de sequía A un periodo de exceso de humedad Y después algunas heladas tempranas que nos arrebataron el material Si nosotros trabajamos por debajo del 30-31% de materia seca Yo esperaría para abrir ese silo por lo menos 40 días Porque sin duda la fermentación va a ser acética Y en algunos casos, ojalá que no, tirando a butírica Cuando nosotros excedemos el 38-40% de materia seca También esa fermentación tiene una fermentación acética larga Con lo cual empezamos a tener una dinámica de fermentación un poco más lenta Entonces, para esta primera parte podemos decir que La utilización de inoculantes, la especie y el porcentaje de humedad Son puntos que nos van a marcar el grado de celeridad que podemos tener para abrir ese silo Para repasar este material, para volver a verlo y para comunicarse con nosotros Nos pueden seguir en Instagram en Espacio Forrajero Es una vía de comunicación para mandar consultas Tenemos un feedback y nos encontramos en el próximo Espacio Forrajero Para hablar de todo el resto que tiene que ver al momento de abrir nuestros hilos En la Argentina, protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Música 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 Música